¡Gol! ¡Gol de Wilder Medina en el minuto 43 y 15 segundos! ¡Baltado de agua fría! ¡El estadio se quedó impávido en silencio! ¡Señoras y señores! ¡Gol no! ¡Golazo de Wilder Medina en el minuto 43 y fracción! Tenía luchando y luchando el Tolima. Y Medina que la recoge prácticamente en tres cuartos. Y mire usted, por encima de cuatro, saque el zapatazo Julio adelantado. Y la coloca en un lugar imposible para el arquero, que era gran figura. Aquí está de nuevo la acción. Wilder Medina. Y arriba. Gana Tolima el estadio en silencio. Dieciséis goles lleva Wilder Medina. ¡Qué delantero Wilder Medina! Es el goleador hasta ahora, solo, solitario, de la Liga Posida. Bueno, las gracias a todos los directivos. Debo de gracias desde Tulio hasta Don Gabriel Camargo o hasta el presidente Don Alfonso Tejillo, porque lo han hecho bastante bien. Además, las finanzas del club han sido muy bien manejadas. Los jugadores han estado al día, en sus pagos. Han tenido la tranquilidad, porque psicológicamente eso le ayuda mucho al jugador. Llegar a la cancha, a la competencia de alto nivel, teniendo opciones. Aquí va Arrieta. Ahí viene el rechazo. Aparece el jugador Ruiz Carlos Lugo. Vuelve el Tolima. Peligroso. Le pega Arrieta al marco. La metió. Gol, gol. Gol. Gol del Tolima, golazo, golazo, golazo. Tolima campeón. El gol de Arrieta, el gol del campeonato. La emoción de las banderas impedía a nuestro camarógrafo Wilson tener la posibilidad de tomar toda la jugada. Pero ahora vamos a ver en otro ángulo. Arrieta le pegó bastante bien. Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. Gol, gol. ¡Qué corazón! ¡Qué corazón! ¡Tolima campeón! ¡Tolima campeón! ¡Tolima campeón! ¡Tolima campeón! ¡Tolima campeón! ¡Tolima campeón, campeón! ¡Campeones sobrevino lindo! ¡Cómo se merecen ustedes esto! ¡Hinchas, Tolima! ¡Gol de arriba! ¡Gol de negro! ¡Tolima campeón! ¡Qué peor! ¡Qué peor! ¡Qué peor es Tolima! ¡Qué peor es Tolima! ¡Qué peor es Tolima! ¡Qué peor es Tolima! ¡Este golazo de Arrieta! ¡Espectacular! ¡Sensacional! ¡Se los canta con el alma! ¡Nuestro equipo amado! ¡Es el campeón de la vez! ¡Es el Tolima el campeón de la vez! ¡Levántate, Tolibenses! ¡Abrázate! ¡Celébralo! ¡Llora de la alegría! ¡Porque hace un año llorábamos de amargura! ¡Hoy lloramos de alegría! ¡Tolima lleva 1! ¡La 0-0! ¡Tolimense, qué golazo! ¡Qué golazo, hermanos míos! ¡Qué golazo! ¡Se los canto con el alma! ¡Gol! 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 La gran oportunidad de los Bardex ahora con la Lotería de la Cruz Roja! El billete sin reacciones solo cuesta 2.000 pesitos y usted puede obtener 500 millones de premios mayor. Recuerde, valor del billete es solo 2.000 pesitos. ¡Argentino contra Argentino! ¡Vartigas! ¡Jorge! Si es gol, Tolima es el campeón. ¡Vai Tolima! ¡Óscar Julián Ruiz autorizó a Artigas al marco! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Campeón Tolima! ¡Campeón Tolima! ¡Campeón Tolima! ¡Campeón Tolima! ¡Campeón! ¡Campeón Tolima! ¡Tierra musical! ¡Tierra musical! ¡Qué clase! ¡Qué sabor! ¡Hertigas! ¡El Tolima es campeón del fútbol colombiano! ¡Para la Copa Libertadores! ¡Para la Copa Libertadores! ¡Se quedó el Junior por fuera! ¡Se quedó por fuera de la Panamericana! ¡El Unión Magdalena! ¡Va el Deportivo Cali! ¡Frente a Boca! ¡El Tolima frente a River! ¡El Murillo Toro Verá! ¡River Play de Argentina! ¡Campeón 2.000 3! ¡El Tolima! ¡Señoras y señores! ¡El Tolima es campeón! ¡Y yo como siempre tan elegante con mi pierde Agostini! ¡Diseño italiano! ¡Bueno! ¡Esto es una lotería! ¡Es una gran suerte! ¡Mejores los ejecutores! ¡Y bueno! ¡Cada arquero tapó en una ocasión! ¡Hasta que vino aquella atajada a Milton! ¡Muchas gracias! ¡Les decimos Luis Alfredo Hernández y Germán Arango! ¡Tolima es el campeón de la Copa Mustang 2 en el año 2000! ¡Que el fútbol siga con clase y sabor en el 2004! ¡Atajó Montero! ¡Atajó Montero! ¡Señoras y señores! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Gol! ¡El campeón del Deportes Tolima, Marco Pérez dice! ¡Tolima campeón! ¡Tolima campeón! ¡Tolima campeón! Conoce quién va a ser el campeón... Villa Villa para levantar... ¡Centro! Primer palo... ¡Montero y GOL! ¡GOL! ¡DALOVIS! ¡Gol!